Invitamos a pasar adelante ahora al equipo de la región de Magallanes y la Antártica Chilena del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes de la Comuna de Porvenir, con su iniciativa de ley que elimina el plazo para el cese de convivencia y modifica el procedimiento en divorcios de mutuo acuerdo. Era el inicio de una exitosa jornada para las escolares del Liceo Hernando de Magallanes de Porvenir, alumnas que se lucieron en la final del torneo de Libera 2019 en el Salón de Honor del Congreso Nacional explayaron con toda seguridad una iniciativa de ley. Pretendemos modificar el divorcio de mutuo acuerdo eliminando el plazo de cese de la convivencia y estableciendo un procedimiento extrajudicial para su tramitación, sustrayéndolo de los juzgados de familia. Con esto simplificaríamos los trámites para el acceso a este tipo de divorcio, dada la alta carga de trabajo en los juzgados de familia y las corporaciones de asistencia judicial. Pocos minutos para exponer ante los otros 15 equipos participantes, el jurado y los parlamentarios que estuvieron presentes. En la ronda de preguntas, las jóvenes con toda seguridad respondieron ante las dudas. Si estas partes, si ambos cónyuges tuvieron la capacidad y madurez de ponerse de acuerdo para poder terminar su unión, también pueden ponerse de acuerdo en cuanto a las relaciones de los hijos, las pensiones y todo lo que confiere el matrimonio y el divorcio. Pasamos ahora a la deliberación en sala. Gracias a su desempeño, el equipo representante de Magallanes obtuvo el primer lugar del torneo de Libera este miércoles 16 de octubre. Estamos muy orgullosos de haber obtenido el primer lugar en este torneo, representando a nuestra región, a nuestra comuna y a nuestro liceo. Competimos contra 15 equipos, uno de cada región y todos con proyectos diferentes. La región de Magallanes. Ejemplo de oratoria y compromiso cívico que estas jóvenes de porvenir demostraron en el Congreso y que las hizo merecedoras del primer lugar en el torneo de Libera 2019.